Un día como hoy, me puse a pensar Queriendo entender la sabiduría del día de ayer Un día como hoy, leyendo encontré Que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto Él puede lograr que todas las cosas tengan solución Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte Te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad Un día como hoy, yo quiero cantar Diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás Un día como hoy, Él puede lograr Que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto Él puede lograr que todas las cosas tengan solución Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte Te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto Él puede lograr que todas las cosas tengan solución Él puede lograr que todas las cosas tengan solución Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte Te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad Todo esto Jesús, Él puede lograr para todas las cosas han absorbagai Te ofrece un hogar y felicidad Todo eso, amor Te ofrece un hogar y felicidad También lo hacían Brittany Que de identifica